Besa tus labios, besa tu frente, besa tu cuello, también tu cuerpo muy suavemente Tantas veces roce mis labios de lado a lado, de arriba abajo toque tu piel Y un día te fuiste sin despedirte Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tenerte Yo solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro, pues te he perdido, ahora lo sé Y un día te fuiste sin despedirte Hoy solo le doy de tu suena y te voy muriendo por tocarte Hoy solo le doy de tu suena y te voy a acariciarte Ya, no te interesa, no me extrañas, no me quieres ni mirar, ni mirar Con un beso yo probé las tentaciones de otros labios y tú nunca has perdonado las tensiones Y la hora por haber sido cobarde, en vez de besarte a ti solo le doy besos al aire Y el corazón es testigo que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el que manda Y te hace que no pierdas la esperanza Porque el amor todo lo puede Y aunque esté bien que el tiempo en contra Viene gracias a ti hoy en mi vida Es el amor que manda Eres la luz que alumbra mi caminar Ya no hay tinieblas, ya no hay miedo de andar No imaginaba en lo que te has convertido Y te ha vuelto a mi ángel guardiar Pultable ha sido el destino quien te puso en mi camino Y el corazón es testigo que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el que manda Y te hace que no pierdas la esperanza Porque el amor todo lo puede Y aunque esté bien que el tiempo en contra Viene porque el amor es el que manda En quien yo pongo toda mi confianza Porque el amor todo lo puede Y a nuestro amor ya nada lo detiene Gracias a ti hoy en mi vida Es el amor que manda Es el amor que manda